porque a veces los niñitos es difícil sobre todo cuando son muy pequeños incluyendo al recién nacido o sea, tenemos que buscar la tranquilidad del niñito, ¿y eso por qué? porque si él está llorando el lloro produce prácticamente una maniobra en donde hay endurecimiento de la pared abdominal y entonces podemos palpar una pared tensa que no es tensa sino que está tensa porque el revés está llorando entonces necesitamos un niñito tranquilo que esté desnudo probablemente ¿verdad? que nos enseñe toda la estructura esa y siempre es cuando ver al paciente, verle la cara, verle la muestra verle la fascia bueno, el examen físico no es más que utilizar los cuatro procedimientos que sabemos que en medicina que son infección ¿verdad? palpación, porque ese es el orden que la mayoría de las veces no tenemos, percusión y ocultación pero este es el orden que usamos en abdomen, no en abdomen comenzamos con infección ¿verdad? infeccionamos el agnome pero en vez de palpar o percutir vamos a hacer segundo a la ocultación eso en área respiratoria cuando nos damos un tiro porque normalmente los colegas en área respiratoria les gusta infecciones palpen, maniobra de infalción percutan y después ocultan ok eso se raqueta en esa área pero en el abdomen si nosotros comenzamos a percutir o a palpar eso modifica los ruidos entonces pasamos de infección que no es muy bueno nada a ocultación ¿vieron? y luego percutimos y de último palpamos así va a ser entonces infeccionamos ocultamos percutimos y palpamos así lo vamos a desarrollar entonces la infección que uno busque en el abdomen fíjense normalmente el abdomen uno tiene el abdomen de un niño siempre va a ser un poquito más que el tórax ¿verdad? vamos a suponer que él esté acostadito el abdomen tan grande entonces y la pierna y la pierna vamos a infeccionar el abdomen el ombligo recuerden que el abdomen va desde los diafragmas ¿verdad? todo lo que esté por debajo de los diafragmas en este caso hay el abdomen y vamos a trabajar con pelvis la pelvis tenemos el ombligo entonces tenemos que ver toda esta estructura fíjense que podemos si estamos en en retén podemos conseguir de que cuando el bebé nace te consigues no te consigues esto sino que consigues un poco de visceras aquí ¿por qué? porque si hacemos esa visualización ante lo posterior vamos a hacer que este es el ombligo este es la línea alba este es el los diafragmas puede haber ausencia de la línea alba por encima del ombligo puede haber ausencia de la línea alba desde el ombligo a la síntesis púbrica e inclusive puede salir viscera por el muñón umbilical y eso es un mismo es como una visceración es una visceración depósito si ustedes se consiguen esto todas las visceras aquí lo primero que van a buscar es buscar el ombligo busquen el ombligo con 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 su con su membrana amniótica si esto está normal entonces me van a tratar de delimitar este lugar aquí y se van a conseguir que no existe que las visceras que están saliendo el hígado parte del vaso esto se llama la ausencia de la función de magato gastroquisis esto es muy grotesco pero hay que saber y cuando el problema es porque se ve la vejiga o los órganos porque no hay fusión de la línea a nivel de la región que hay del ombligo así esto se llama gastroquisis esto es ¿cuál usted ve? gastroquia vesical gastroquia vesical ahora puede ser que esto esté normal que esto esté normal pero las visceras están saliendo por el ombligo ¿verdad? esto se llama un paro serio es decir un paro serio es decir que cuando tengamos ese tipo de visceración en el neonato recuerden que te lo van por cesárea o por paro usted lo primero que busca es el ombligo si el ombligo está indigno puede ser una gastroquisis o una estroquia vesical si es por encima del ombligo es gastroquisis y si es por debajo estroquia vesical pero si al momento que tú revisas el ombligo ves que todo está saliendo por el ombligo eso es un ombligo eso es un ombligo y listo ya tiene tu idea llaman para la cirugía porque hay que devolverlo las vísceras y ¿qué hacen ustedes mientras viene el cirujano? usted agarra las vísceras tienen que estar en temperatura de 37 grados entonces uno agarra unas compresas de agua caliente le dice a la enfermera que te caliente agua y comienza a poner compresas porque si no se van a morir las vísceras y comienzas a poner tu compresa hasta que venga y comience eso es una urgencia prácticamente si fue una cesárea de la mamá al bebé hay que meter inmediatamente a operar muy bien bueno comenzamos con algo grotesco pero así puede ser el crudo la medicina entonces fíjate cuando vemos el ombligo cuando vemos el ombligo y inspeccionamos uno ve vamos a volver vamos a ver primero la forma la forma del ombligo en realidad el niñito tiene un ombligo plano tipo chocolate no el niñito nace con cierta dolor dótica y un abdomen un poquito ¿verdad? prominente medio cervecero que es normal y eso es normal porque ¿por qué no ha hecho tantos ejercicios para permitir desarrollo de los restos abdominales etcétera entonces a veces ven un niñito con menobarglosito y entonces le dicen que tiene parásitos y entonces y no es así porque ellos tienen cierta abdomen un poquito grande y él comienza prácticamente a rectificarse ya cuando él comienza a correr es decir a partir de los 6 7 años ya el niño tú sí le ves que el abdomen ya comienza a aplanarse dependiendo de su actividad probablemente ¿con qué es eso que estamos buscando abdomen distintivo? vamos a buscar las verdaderas distensiones abdominales la distensión abdominal ¿por qué puede suceder? muy bien puede suceder volvemos al abdomen en los niños la distensión puede volver porque el músculo está débil ¿y dónde el músculo está débil en la desnutrición? ¿verdad? en el raquitismo en el hipotiroidismo en el hipotiroideo que no tiene gasolina tiene el abdomen así entonces tenemos el paciente que tiene trastornos electrolíticos como pocales pero fundamentalmente el desnutrición pero también o sea el abdomen puede estar extendido no porque la pared sea débil sino porque lo que te hagan esté crecido ¿qué crece aquí? nosotros tenemos visera maciza como el hígado como el vaso y las viseras huecas ¿verdad? y el espacio y el espacio que hay aquí que es el espacio peritoral entonces nosotros vamos a buscar las verdaderas distensiones ¿cómo lo vamos a hacer? nos vamos a ayudar para eso con las otras maniobras que son unas maniobras de percusión que las vamos a tocar pero en realidad al principio nosotros tenemos que determinar las verdaderas distensiones en este caso que puede ser por acúmulo de agua y electrolito en las obstrucciones intestinales pero el paciente tiene vómito o no hace pupú ¿verdad? generalmente el paciente te dice que tiene 3 o 4 días que no hace pupú y entonces tú puedes hablar de un megacolon o puede ser por crecimiento del hígado y estar amarillo o por tener crecimiento del vaso o por tumoraciones como los tumores de Will todo eso puede ser causa y son internas que las vamos a ir tocando y son las distensiones que nosotros vamos a buscar que son las verdades y ahorita las vamos a continuar con la percusión tenemos que ver las respiraciones la respiración normalmente es abdominal hasta los 6 años hasta los 6 años la respiración es profundamente abdominal es decir que el el niñito cuando tú lo apuestas en la caja dorácica en la caja dorácica tú ves que mueve mucho el abdomen entonces pero puede pasar que el niñito venga y prácticamente no mueva el abdomen sino que da una parte respiradora eso eso nos pide que la sospecha de que debe haber algo aquí entre el peritoneo que lo está irritando y puede ser sangre que la sangre irrita puede ser infección entonces puede ser que él se haya caído y tenga un traumatismo cerrado de abdomen con hemoperitoneo que él se haya caído entonces tiene traumatismo cerrado esto viene pálido le duele cerrado de abdomen que no se abrió y tú estás sospechando de un hemoperitoneo porque la sangre irrita no permite que se mueva el peritoneo lo otro es que tenga una peritonitis porque tenga varios diagos con cuadro febril con dolor abdominal y una apéndice ya se haya perforado apéndice y una peritonitis ojo cuando tengamos un abdomen que no se mueve bien que no se mueve bien porque puede ser lo contrario es cuando él mueve mucho el abdomen y no es todo tú puedes pensar que hay que intermodir bien esto también nos ayuda para otro lugar muy bien entonces hay que estar pendiente de la respiración ¿qué otra cosa podemos ver en la inspección? bueno el ombligo el ombligo el ombligo la podemos borrar el ombligo tú el ombligo ustedes saben que está en el abdomen ¿verdad? está en el abdomen y el ombligo no era más que la comunicación del bebé con su mamá con la placenta donde él se alimentaba ¿verdad? por el ombligo venían dos arterias ¿verdad? y una vena una vena que traía sangre oxigenada y dos arterias que llevaban la sangre desoxigenada esto es como la circulación menosa muy bien cuando el niñito nace ya tiene que desprenderse ya no desprende de la oxigenación ni de los alimentos de la placenta porque hay que despegarse de la mamá y es más ya la placenta se está despegando del útero ya eso no puede funcionar y entonces hay que quitarlo entonces uno viene y clampea esto ¿verdad? viene y clampea esto un clam dejando un pequeño remanente como de factor de seguridad porque esto no puede servir a nosotros hasta apagar la vía si no necesitamos una vía venosa uno le puede infectar por allí y entonces te queda ese muñoncito así queda ese muñoncito aquí y entonces uno lo manda a limpiar con alcohol porque aquí tiene la gelatina de Warburg y entonces esto se puede infectar con alcohol por lo menos hasta que se caiga que es más o menos las dos semanas bueno fíjense tenemos línea alba tenemos el ombligo y bueno y después que pasó el mes que se sacó el ombligo y todo eso el niñito queda con una protrusión del ombligito una protrusión que eso lo llamamos nosotros hernia ¿verdad? protrusión la piel se ve como un abombamiento abombamiento y eso nosotros lo llamamos hernia médica es normal o sea normalmente este fíjense que es redondo él se va cerrando así y se da un plazo para que una hernia sea quirúrgica se da un plazo de dos años es decir un niñito recién nacido que tenga los dos meses y que usted le ve en esa produccióncita no se estrese y le dirá a la señora que eso es normal y que eso va cerrando progresivamente hasta los dos años y que si después de los dos años no se cierra entonces uno le hace una plaza abrimos por aquí buscamos esto colocamos los puntos y volvemos y se le hace una hernioplastia umbilica sin ningún problema porque estresa mucho eso entonces quieren buscarles operar hay que operar se operan estando el defecto muy grande hay un hay un umbilical muy grande de cinco centímetros dice que tú sabes que no va a cerrar contáneamente entonces ya tú la refueres cuando lo viste ahora por ese ombligo no solamente puede haber hernioplastia en el ombligo puede haber granulomas es decir que la señora te lo lleva porque no lo limpió bien y entonces quedó como algo aquí que bota secreción eso se llama granuloma umbilical y eso obedece a que no venga entonces uno lo que hace es electrocobular ponele su su antibiótico y cicatrizante y eso va a hacer pero también puede pasar que por ahí salga secreción por el ombligo la mamá te puede decir doctor el muñito cuando por aquí me sale algo parecido a la orina y puede ser válido pero lógicamente ustedes se dan cuenta de que en un principio la vejiga sacaba su orina por el hurac y puede ser una persistencia de hurac persistencia de hurac entonces todo eso hay que tenerlo y le huele a orina huele a orina o puede ser que salga que salga heces y tú dices perfecta está haciendo y verifica y es ese y esa es la persistencia del conducto del conductor con folomescente con folomescente esa es la persistencia y yo te lo puedo pintar vamos a suponer que este sea el ombligo normalmente es el ilion el ilion es que generalmente uno busca por lo menos este es el colon palvulo heliosecal y uno busca uno busca unos 100 centímetros de ilion en la ciudad tú vas a conseguir un conductito aquí ese es el conducto el bendito el conducto de los folomescente entonces uno viene lo reseca aquí lo reseca aquí pero eso no es el colon muy bien ok eso es la inspección entonces habíamos quedado que revisamos el ombligo vemos sus límites vemos la proporción del abdomen su forma el ombligo como se respira si está distendido y nos preparamos para la segunda parte que le dije que es que no vamos a percutir sino que vamos a oscultar porque no quiero modificar los ruidos entonces vamos a la oscultación entonces ¿qué se osculta en el abdomen? entonces el segundo paso a oscultación ¿qué se osculta? pues las vísceras se mueven eso se llama ruidos hidroaéreos y como son ruidos hidroaéreos que es una comunicación es una es un complemento entre aire y agua y en las vísceras pues que en este caso los de estómago los dedos estos ruidos hidroaéreos son como un borborismo metálico que sucede cada 10 o cada 30 segundos ¿verdad? y es un proceso normal es un proceso normal que el organismo utiliza para su digestión y para la expresión de la sustancia de desección muy bien él puede estar aumentado y eso puede ser un signo de que hay obstrucción es decir que cuando tú o de que hay infección por lo menos las diarreas tú no tienes que esperar unos 10 segundos hasta dice ruidos hidroaéreos aumentados y eso significa o que hay una infección que el organismo quiere sacar o que hay obstrucción ¿estás oyendo? sí doctor se escucha bien perfecto ajá muy bien entonces buscamos entonces usted agarre ¿qué hace? el pie sombrino usted va poniendo su tetoscopio y verifica su ruido hidroaéreo perfecto normal o aumentado o disminuido porque puede ser que no los boican es más en los dientes nefropatas que están distendidos que tienen la barriguita distendida la manera de ellos saber si tienen peritonitis no es por exámenes sino clínicamente que tenga ausencia de ruido hidroaéreo ya le ponen no se tiene una peritonitis primaria y le ponen antibiótico de una vez entonces es muy importante que los ruidos hidroaéreos lo digan que otra cosa ocultamos que vamos a ocultar es que viene por el lado izquierdo viene la corta abdominal ¿verdad? y ella de los agilíes ¿verdad? y luego se van a seguir las divisiones para las extremidades entonces pero ella puede estar cuartada y tú dices coartación de la orca ¿cuál es la la clínica de una coartación de una orca? bueno si estás cuenta de aquí primero los pulsos aquí arriba van hacia alto tú vas a conseguir que el pulso aquí es alto y el pulso el día es huevo poquitito y cuando pasa el estetocomio por el lado izquierdo por aquí consigues un soplo un soplo sistónico a nivel de la orca abdominal que no hay más que una coartación que está coartada la orca en ese momento está cambiada puede ser en cualquier otro segmento también si es unilateral el proceso si tú ves que el miembro está cortado y consigues que el pulso es débil y lo ocultas tú alcalde en el cocinoso puede ser una coartación de la femoral todo eso puede ocultarse entonces sí tenemos que ocultar inclusive quienes hablan de ocultar el lecho hepático a ver si hay fístulas arteriovenosas intrepáticas es decir si se puede ocultar el hipocondrio derecho entonces ya tenemos dos cosas que ocultar ocultamos ruido y ocultamos soplos buscamos soplos soplos arteriales muy bien el tercer paso el tercer paso sería la percusión percutimos el abdomen si está al paciente está acostado normalmente cuando uno se acuesta las vísceras se distribuyen el hígado no se mueve vamos a suponer que este es un diafragma este lado el hígado está aquí en el hipocondrio derecho el vaso está aquí en el izquierdo normalmente si este es el diafragma el esopago descendió el estómago está metido aquí en el epigastro el duodeno hace su repliegue hacia el retroperito con la primera porción que es transversa luego desciende luego hace el ascenso para hacer el segundo y tercera porción esto se llama aquí ángulo de tres acuérdense esto porque es importantísimo ángulo de tres y por qué es importante bueno porque si tú vas una de obstrucción intestinal alta entonces todos los procesos que estén por encima del ángulo de tres que incluye tercera segunda primera porción de duodeno el tómago y el signo cardinal del vómito alimentario en esta parte y bilioso cuando pasa aquí y aquí tú tienes otra cosa importante que es la ampolla de váter que es la caída del colédoco ampolla de váter del fin de duod y que recibe las referencias de la vesícula de la vesícula ¿verdad? que vienen del hígado igualmente entonces los ácidos viales que nos ayudan a saponificar las grasas saturadas pero también puede que él se anexe el conducto de Wilson que es el pancreático ¿verdad? o el de Wilson puede venir y solido también y va con lo que se necesita del pancreas para el metabolismo importante de los carbohidratos como son las amilasas pancreáticas la astrexina quimioticina lipasa colesterazas etcétera etcétera nos ayuda a metabolizar carbohidratos completos grasas y proteínas por las carbos y pentirazas muy bien entonces luego el pulo intestino delgado se realiza en el medio como suponía el mistero hígado hasta que el hígado decide pegarse al transverso perdón al corón ascendente ¿verdad? el corón ascendente válvula hígado secal y apéndice luego el transverso hace su repliegue del hígado para acá luego del vaso para acá luego hace su es decir muy bien ese y termina la ampolla recta eso es el abdomen muy bien entonces cuando nosotros percutimos la parte media siempre debe ser simpática porque hay lo que hay es vísceras con aire y agua más nada ¿dónde hay matidez? en el hígado ¿verdad? aquí en la parte fácil hígado en el bajo y si aparece un tumor o sea por ejemplo si tú consigues una zona matida aquí en esta hay que pensar en un tumor ¿te entiendes? como el tumor de Will de la parte renal ahí está pendiente donde lo toma pero normalmente el abdomen es más cuando usted lo toca es más simpatismo con sus áreas de matidez que incluye el hipocondrio izquierdo para el vaso y el hipocondrio derecho para el hígado muy bien pero la percusión eso es condiciones normales puede estar tiparizado el abdomen que es cuando el paciente tiene mucho aire puede ser porque lo trae en los casos en los minutos está la aerofagia ¿verdad? pero puede ser que la persona no haya hecho pujú tenga estreñimiento y una probable obstrucción intestinal baja esto también hace que la gama esté extendida y lleno de aire y entonces tú lo ves que cuando lo toca parece un tambor sí entonces que está pendiente de eso porque puede sugerir un diagnóstico de instrucción intestinal baja ¿verdad? generalmente la alta el signo cardinal es el vómito cuando es de aquí para arriba es el vómito las obstrucciones que son por debajo del ángulo extra generalmente son distrucción abdominal y estrenimiento muy bien pero vamos a suponer que la percusión tuvo el abdomen totalmente mate ¿verdad? la matidez la matidez físicamente obedece a agua ¿verdad? o a sólido o a tumor ¿verdad? ¿verdad? pero vamos a vamos a primero precisar o sea si tú agarras un tú ves un tambor que tiene aire lo tocas y persona agarra ese tambor ese bález lo llenas de agua mate entonces puede ser que el abdomen el abdomen en el caso del peritoneo esto se haya llenado de agua o sea que tenga una así piste así digno más que el incremento del agua dentro de el peritoneo el peritoneo y el visceral que sucede mucho en los pacientes nefrópata ¿verdad? y los pacientes con la hepatopatía grave entonces ¿qué hacemos nosotros? estos pacientes hay que hacer la maniobra de para decir agua es la maniobra de matidez cambiante porque el agua se moviliza y la otra maniobra que es la de la onda acítica la que vamos a explicar la siguiente para la onda acítica yo tengo que percutir de un lado y la onda se va a esplavizar para acá pero necesito que alguien haga presión pues el ayudante en el caso de los adultos lo hacen ellos fácilmente porque el mismo paciente lo hace se pone la mano en el medio se comprime y uno percute aquí sentir la onda en los niñitos no podemos hacer uso de la enfermera o de la mamá si él le pone la mano aquí y comprima percutimos y tú ves que la onda llega aquí eso es sino que hay incremento de líquido y lo otro es que yo lo percute lo estoy percutiendo y percutí todo esto mate 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 y luego lo pongo de lado y ahora como lo puse de lado y quedé en la parte de arriba saben que por gravedad en el ambiente lo pesado desciende el líquido sube y entonces ya no es mate ya es timpánico y tú dices bueno está cambiando esto significa que es agua libre en calidad abdominal y entonces hablamos ya de una citis y ahí comenzamos a buscar qué es lo que está causando si es una infección propia entre la abdominal como una periconitis o si es un problema de presión oncótica como pasa en los nefróticos o si es un problema de presión hidrostática como es una insuficiencia cardíaca o si es un problema de formación de proteínas ya que no las bota como el hígado sino que no la bota como el riñón sino que no la produce quien produce la albúmina es el hígado entonces tenemos que investigar entonces en realidad las buenas historias clínicas hay que saber medicina porque ya después yo tengo que cuando yo tengo eso yo digo habría que hacer algo con esto entonces tengo que conocer que relación de las cosas para poder llegar al diagnóstico por eso es que las buenas historias tienen que tener el conocimiento o sea yo no puedo hacer una buena historia si no sé por lo menos en el caso de una fierra reumática por ejemplo ustedes saben muy bien que si el paciente son unas toxinas que comienzan en la piel que luego le sube la tensión o que puede comenzar en la garganta se le hincha la carita los 21 días si uno no sabe de eso en realidad se pierde el paciente puede venir con los ojos hinchados y uno no sabe de dónde vino eso y eso obedece una serie de toxinas que se producen tanto en la piel como en la garganta y uno lo que dice hace dos o tres semanas que no tuvo unicidio todo bien con los pies de las marcas entonces hay que estudiar en esas cosas para poder ayudar muy bien una vez que hemos percutido el paciente y hemos determinado las zonas mates o las zonas timbales bueno nos preparamos para la palpación que es la cuarta etapa muy bien palpación entonces fíjese existen diferentes escuelas ¿verdad? para el desarrollo la palpación la palpación del abdomen puede algunas personas dicen que debería de comenzarse por la zona menos dolorosa si el niño te dice que debe de la epigastión uno comienza por las partes más alejanas eso y yo soy de la escuela en donde yo comienzo de acuerdo a la frecuencia ¿verdad? haciendo los dolores más frecuentes de las apéndices hayamos quedado en que estos son los diáfricos ¿verdad? que quitaba la silueta hepática el brazo que van a quitar el colon ascendente la pérdice 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 bueno este realmente no todo lo que duele en el abdomen o sea si algo me duele aquí lo causa lo que está abajo eso tiene que saber un dolor aquí puede ser una apéndice y viceversa pero si es más frecuente que sea lo que está debajo de la piel por eso es que Kúrigan desarrolló una clasificación de los cuadrantes en el abdomen por ejemplo él clasifica el abdomen pasando una línea ¿verdad? por él desarrolló primero el inferior utilizó los huesos coxales y la parte superior utilizó los arcos costales entonces la parte de los arcos costales más prominente que rosa con los rectos abdominales los rectos abdominales la parte que rosa con los rectos abdominales entonces aquí sacó hipogondio derecho hipogastrio hipogondio izquierdo bueno lo más que me quedó desproporcionado pero luego la espina ante lo superior por el paso a la otra línea flanco meso y el otro flanco y aquí quedó fosa griega derecha hipogastrio y fosa griega izquierda lo más que me quedó vamos a apuntar un poquito mejor para que puedan entonces eso hace que las costillas ombligo los rectos abdominales entonces la primera línea es esta la segunda línea entonces aquí están los costales esos costales que van a otra línea y entonces aquí está el hipogondio derecho el hipogastrio hipogondio izquierdo flanco flanco meso hipo fosa viene acá derecha fosa y acá izquierda entonces fíjate el hígado siempre va a estar en el hipogondio derecho el vaso el vaso el vaso va a estar aquí con el hipogondio izquierdo yo venía con mi esófago estómago esófago estómago el duodeno se mete para acá viene para acá hace su con la vesícula y luego se desarrolla aquí y se viene hasta acá el válvulo y luego se cae luego voy a hacer el reglamento de aquí y de siguiente hasta aquí aquí está la vejiga también de tal manera el hipogondio derecho y hígado un hipogondio izquierdo abajo en los flancos el ascendente en este caso el lado derecho el descendente en el izquierdo en el hipigastrio en el hipigastrio estómago y duodeno mesogastrio los restos los intestinos de hígado el hígado el hígado fosa ilíaca derecha la péndice que está aquí el ciego ¿verdad? péndice ciego en el caso de las hembritas ellas tienen los anexos de vino también aquí perdón ellas tienen el hígado por aquí atrás y aquí tienen el ovario ¿verdad? en el lado izquierdo en el caso de las mujeres tienen ovario los descendentes y en el hipogastrio está en orden de adelante en la vejiga las mujeres tienen el útero y después el recto el hombre tiene esto es nada más las mujeres tienen la vejiga en el hipogastrio tiene el útero esas tres cositas entonces fíjate es una mujer y tiene un dolor en el hipogastrio ¿no te duele con la olina? no tengo que duele que estaba sangrando ya sabe que puede ajustar el útero o si tiene estreñimiento entonces puede buscar problemas a nivel de recto porque ya sabe que son cosas que normalmente hay a menos de que haya una un trastorno de mal rotación intestinal que no se determine pero es importante saber la clasificación de cuidad qué es lo que hay detrás de eso un niñito que te diga hay dolor como un dolor en el hipogastrio ¿verdad? dice bueno una inflamación del estómago que es una gastritis o una inflamación del duodeno que es duodenite o las dos cosas gastro duodenite pero te juegas eso y lo más seguro que sea muy bien entonces cuando uno va a palpar yo por lo menos siendo lo frecuente lo más frecuente las patologías se velan yo comienzo con la izquierda primero con una palpación suave es más les recomiendo que a veces uno se frote las manos así pero no para que piense que uno está ligando algo sino porque es para calentarse y a veces si el bebé no se deja usted le gana la de la mamá o la de él la pone y usted pone la de usted está muy suave una pequeña palpación para determinar la sensibilidad de la acción entonces comienzo aquí vengo aquí me vengo en el sentido contrario a la duda hasta llegar aquí ¿qué te va a decir esa primera palpación que yo llamo palpación superficial? mira me va a dar aquí sensibilidad me va a dar atención si yo hago eso y después yo hago esto y se cayó de una mata sí de una mata hace tres meses ese niño tiene que hacer más nada si acaso bueno lo manda al hospital para que le hagan su un lavado peritorial para confirmarlo o abrirlo de una vez y en el caso de que venga febril y que tenga tiempo o caiga con fiebre que tenga una peritorial y ahí no hay que hacer más nada si en esa palpación superficial él nos permitió palparlo y nos molestia nos prepara y no hubo tensión nos prepara profunda y en la palpación profunda sí vamos a introducir las manos un poquito inclusive hay veces que el colega se usa mete una mano debajo y la otra arriba y ahí lo hace a veces no es necesario hacerlo y uno lo que hace es introducir el pulpedoleo llama unos centímetros más o menos dos o tres centímetros de este lado ya puedes palpar la cuerda cólica y ver si porque cuando uno tiene estreñimiento esto se va a llenar y dice bueno se le palpa muy bien porque tiene pupú no normalmente no debería tener pupú entonces mira si tiene pupú aquí no está haciendo pupú y la cibes ¿verdad? y palpa tu apéndice tu zona particular y la hipogastrio y ya tienes más o menos una orientación luego aparecen unos puntos dolorosos por ejemplo está el punto en donde concuerda los retos genominales con la escota pero aquí con la escotadura de la costilla entonces se llama punto cístico es el punto cístico porque lo relaciona con la vesícula ¿verdad? entonces uno le introduce el manito al paciente y le dice que respire y inspiración te permite que puedas meter la mano y la inspiración lenta y vas a tocar y si si le duele lo vas a dejar de respirar y te vas a decir que le duele eso está positivo es muy fácil ajá y luego está entre el ombligo recuerda que el ombligo me quedó muy respirado aquí y la y y el y el y el y el hueso coxal tú puedes tener una línea desde la que está anterior superior al hígado y te va a dar esta línea en donde el tercio externo es el punto de magburne y y los dos tercios internos es el punto por donde va el ureter ¿verdad? sería el punto ureteral superior de tal manera que si tiene un dolor aquí entonces uno trata de verificar los dos puntos el punto de magburne se se explora con la maniobra de blumber que no es más que introducir la mano viéndole la cara al bebé está viéndole la cara al bebé y de repente hace una descompensión y entonces los dos peritones van a pegar que no hace ese dolor también se puede percutir eso es la maniobra la de Hoffman en el punto de magburne está la maniobra le dije el punto el punto de magburne ahí hicimos la maniobra el blumber que es la primera que le hice la descompensión bruca puede hacer Hoffman que es la de percutir en esa área sobre todo ya cuando hay una peritonitis penicular y este y exploramos el punto se pueden explorar los dos de una vez los ureterales superiores los inferiores van entre los arcos costales los dividen en tres partes y estos son los también los palpan aquí estos son los medios porque los inferiores son por vía rectal entonces podemos crear puntos ureterales puntos de magburne el punto cítrico y esos son los puntos anteriores más importantes para la exploración profunda de la sensibilidad profunda de algunas lesiones que pudieran en fase inicial ameritar estos procedimientos cuando ya esté avanzado ya tenga peritonitis y eso es lo que no conviene no conviene hacer lo diagnóstico temprano hasta el momento alguna preguntita muchachos bueno la palpación también incluye explorar las bicermacizas el hígado el hígado en este caso el hígado podemos el hígado puede crecer el hígado puede crecer y eso se llama hepatomegalia ¿verdad? hepatomegalia no más que el hígado no más que no más que el hígado el hígado el hígado Gracias. 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 Doctor, tiene el micrófono apagado. No sé si me escucha. ¿Ah? Habla. Ah, persona. ¿Ya estamos bien? Sí, listo. Ok. Bueno, estábamos hablando del hígado, ¿verdad? Que el hígado normalmente lo usa cuando estemos palpando, también será maciza que al vaso. Él normalmente, hasta los seis años, se debe de palpar dos centímetros debajo del revuelo de costal derecho. Es normal. Eso no es anormal. Es decir, el hígado no va a la escuela. Es decir, que en un escolar no se debe palpar hígado. Debe estar escondido debajo del revuelo de costal. Tendríamos que buscarlo metiendo la mano por debajo del revuelo de costal que no se recomienda. Uno, si no lo palpa, no hay problema. Ahora, pero si vamos a poner un dillito de tres años que tiene cuatro centímetros por debajo, que no es normal. Tú dices, puede ser dos cosas, que tengo una hepatomegalia o que tengo una tosí hepática. ¿Y cómo hago yo la diferencia de estas dos cosas? Bueno, haciendo la hepatometría. En la hepatometría, el hígado está grande, porque se demuestra, se biológicamente. En la tosí hepática, el hígado está de tamaño normal. Lo único que está caído, que se cayó, las bases que lo sustentaban, hicieron que se descendieran. Pero está normal. Esa es la diferencia. Ahora tú dices, ¿cómo hago yo una hepatometría? Bueno, cuando se hace de la siguiente manera. Aquí, tenemos los diafragmas. Tenemos este lado del hígado. Que está protegido por el revuelo de costal. Vamos a suponer que el hígado creció un poquito más. Entonces, el borde inferior lo hago yo por palpación. Entonces, el borde inferior se termina por palpación. Pero aquí, miro desde los bordes de costal y me pongo cuatro céntimos. Muy bien. ¿Cuál línea voy a utilizar? Voy a utilizar la línea medio clavicular. Voy a usar la axilar anterior. O sea, vamos a suponer que estas son la axilar anterior y la axilar media. Tengo tres líneas. Entonces, tú dices, ¿cómo determino yo el borde superior? Por percusión. Vengo percutiendo el pulmón. Y en el momento de que la sonoridad del pulmón, en cambio a mártir, ahí yo marco. Vamos a suponer, marco aquí en la línea. Y mido de aquí hasta aquí. Y en las tres. Una hepatometría normal puede ser de 7, 9, 11 centímetros. Bueno, entonces la hepatometría hace. Y una hepatometría normal es 7, 9, 11. ¿Verdad? Tú dices, no, tiene su órgano normal. Lo único que se ve es 4 porque está tosado y va a peorar. Pero si hubiera tenido 12, 15, 17, tú dices, no, usted tiene un miga. Una hepatomega. Muy bien, en el caso del vaso, es de este lado. El vaso, el vaso, ahí la escala de boi, en adulto, que es el que está a cero, ni se permanece, se percute. Escala 1, se percute. Gracias. 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 se palpa y se percute inclusive a dos centímetros de reborde, o sea que el hígado que el vaso tenga este tamaño, es normal ¿por qué? porque es un error importante hematomoyético en un principio también se producía el globo y también sigue sus funciones de infección y todo eso pero es importante que sepan que no es igual que en el adulto muy bien es normal que se que si no se palpa ni se percute normal, si se percute por aquí es normal, si se percute y se palpa hacia el nivel es normal inclusive a dos centímetros es normal, o sea que prácticamente en escala de boi no se puede usar en el niño en un niño es importante si tú lo percutes y lo palpa y ve que está este nivel ya sí, es que es patrón o sea ya ahí es plenomegalia ya saben el hígado, dos centímetros debajo del corte y derecho y el paso a dos centímetros es normal es normal hasta los seis años luego comienza a involucionar porque ya su función ya queda nada más para defender y este me estaba comentando que queda poca hora ¿no? va a decir porque faltan genitales sí sí ya sí ya son las siete bueno entonces vamos a tener que dejar genitales que es corta pero quedan pero no quiero que nos no toquemos esa parte en el caso de la parátoma masculino hipopadia hipopadia y bueno y cuadramos la próxima clase con el delegado ¿muchas? ok doctora una pregunta ¿cuáles son las medidas normales del hígado en pacientes lactantes preescolares y escolares? ubicándonos en líneas del axilar anterior bueno los niñitos pequeños son de 5, 5, 7 y 9 de tamaño 5, 7 y 9 esa es la patometría de un niño normal dime ah bueno no lo del resto de la clase pues ya me viene ya estamos hablando otra cosa ya es Anita la que te está llamando está vuelta loca pues responde un momento porque por tener problemas que te están llamando no sé si se escucha dile que estoy en clase habla 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 con el grupo ¿de qué? dile pregunta ¿qué pregunta es? doctora una pregunta ¿cuáles son las medidas normales del hígado de un paciente lactante? en un minuto pequeño ¿verdad? en un latartico vamos a seguir la misma se va a palpar normalmente a 2 centímetros de ojo de costal derecho pero cuando vamos a la patometría es yo no sé se deben estar muriendo ya 5, 7 7 y 9 en un niño no va no va porque están llamando no va bueno sí algunas interrupciones hay con una llamada pero lo normal es de 5, 7 y 9 5 en la línea para external derecha o sea generalmente la más grande es la que la del axilar a media el hígado recuerda que el hígado es como un triángulo y es más grande hacia la periferia entonces sería 5, 7 y 9 con respecto a las pseudo distensiones son solo por debilidad de la pared no recuerda que las distensiones abdominales pueden ser por el contenido y entonces o por la pared abdominal entonces cuando uno ve la calidad de la pared abdominal que no solamente porque cuando un niño no solamente tiene la pared abdominal tú ves las piernas franquititas ves que no tiene glúteos no sé ahí más o menos tú te puedes pensar de lo poco enriquecido que es de los rectos abdominales y lo hace crecer lo que esté dentro si tú ves que cuando percute pura y de puro timpanismo generalmente eso obedece a crecimiento de la magnitud del tamaño de las miseras huecas ya sea por problemas gástricos gastrodenales pero generalmente son más por problemas a nivel del intestino grueso o sea del sistema obstructivo intestinal bajo es decir recuerda que yo les dije el ángulo de 3 bueno el ángulo de 3 y las obstrucciones que no son uno tiene que hablar de las obstrucciones intestinales parciales y obstrucciones intestinales totales totales cuando no va a ser pupus y nada y las parciales cuando permite inclusive hacer un poquito de pupus entonces esas obstrucciones o obstrucciones intestinales parciales generalmente obedece a crecimiento del colon o crecimiento del hirio y del yeyuno por proceso infeccioso por anofagia por malnutrición por comer cosas que no convienen etcétera es el mismo tamaño del hígado en todos los grupos etarios no no en realidad la variación ya el escolar ya es como el del adulto o sea yo creo que el hígado su función como tal llega a su ápice a los 5 años y ya después él toma el mismo tamaño del adulto entonces ya tú trabajas más con 7 9 y 11 pero ya la variación ya crece un poquito más ¿verdad? su proporción ya es ya después de los 6 años ya es la misma proporción del adulto 7, 9 y 11 por debajo usted trabaja con 5 7 y 9 y en el recién nacido de 3 5 y 7 en el recién nacido ¿tienen alguna otra pregunta? ¿tienen alguna 5, 7 y 9 lactante menor y mayor del preescolar doctor? 5, 7 y 9 lactante menor y preescolar lactante menor lactante mayor y preescolar en el neonato que es de 3, 5, 7 y después de los 6 años ya el mismo que el adulto si es de 9 y 11 ¿tienen alguna tendrán otra pregunta? ¿tendrán otra ¿tendrán otra pregunta? hay posibilidad de terminar con genitales 10 minutos y con más mañana en el caso en el caso en el caso de que puedan ¿hasta qué edad puede palparse el vaso y ser fisiológico? los niños como yo les dije ellos nacen el vaso ya comienza a partir de los 5 años a no palparse ya la involución ya hizo su trabajo ya prácticamente el crecimiento del sistema ustedes cuando ven la curva de crecimiento y desarrollo que creo que ya lo han visto ustedes se han dado cuenta de que a partir del año comienza a desarrollarse las amígdalas y la mayoría del tejido lifoil y hagan su máximo al 4 años ¿verdad? para comenzar a descender hasta los 12 años y ese mismo que pasa con las amígdalas por eso es que a la gente le gusta mucho ver la cega a los 4 años y en realidad no debería porque es normal es parte de su sitio normalmente uno lo que ve es que si la hipertrofia se mantiene y a los 6 años yo evalúo la hipertrofia se mantiene la mano en mitad pero si no no debería entonces y eso también pasa con el vaso que es un sistema lifoil a los 4 años ya comienza a descender y a los 12 años no debe de palparse o sea es normal que a partir de los 4 años ya tú no lo puedas palpar sino a menos de que de que tenga un proceso de infección importante y esté respondiendo a una respuesta en este caso de defensa porque recuerda que el sistema de defensa o el sistema en el retículo el sistema de defensa del orgánico está basado fundamentalmente en el vaso en el hígado ¿verdad? en el timo en el niño se agrega el timo están las amigdalas en el intestino aquí está la placa de Penger ¿verdad? los daños que están en los diferentes regiones cuello, axila, etc. esos son sistemas de la medula ósea ese es el sistema de defensa inmediato entonces esos se activan y se pueden activar en cualquier momento entonces uno tiene que estar pendiente de ellos el apéndice la placa de Penger y el apéndice también dice ¿cuál es la función del apéndice? defensa el apéndice uno tenga un informe el apéndice apendicular ok sí ok entonces fíjese ok yo un momento gracias gracias Ok muchachos, en dos minutos se comienza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.